Música 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 No quiero Mirarlo Que vuelvo a tomarte Del brazo Música No puedo negarlo mi amor, pero no seré tozol Que me ayudó a ver, pero no seré tozol No pienso volverte a mirar, pero no seré tozol En el mundo, en el mundo Tienes que dejarlo de ver Después de mis ojos No puedo negarlo, mi amor Seroso Quiero que yo me puse moriroso Quiero verte a mirar De brazos En el mundo, en el mundo Tienes que dejarlo de ver Gracias por ver el video